En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy corresponde la liturgia al día 18 de agosto, miércoles del año 2021. Bien, ¿qué es lo que nos propone la liturgia para el día de hoy? La primera lectura es tomada del Libro de los Jueces. Recuerden que estamos dando seguimiento a este libro. Es tomada del capítulo 9, de los versículos del 6 al 15. En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Met-l-Mil-Low, y proclamaron rey a Abimelec, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garisim, y desde ahí levantó la voz y clamó, Escuchen, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez, los árboles fueron a buscar a un rey. Le dijeron a Nolivo, Sé nuestro rey. Pero el olivo le respondió, Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, Ven a ser nuestro rey. La higuera le respondió, Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid, Ven a ser nuestro rey. La vid le respondió, Voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. Y la zarza le respondió, Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Mis hermanos, ¿Qué podemos sacar de esta lectura, de esta historia, esta parábola que cuenta Jotam acerca de su hermano el rey? Y no habla de otra cosa más que, hay que recordar, hay que recordar que cuando el pueblo clama a Abimelec como rey, lo hace en el mismo lugar, donde una vez les fue pedido que fueran fieles a Dios. Hay que recordar esa lectura, donde el profeta, Eliseo, les dice, vengan y vean aquí cómo es que Dios les está pidiendo que sean ustedes parte de su de su pueblo. Perdón, es el el profeta Josué. El profeta Josué los hizo jurar en frente de ese memorial y junto a esa roca que él tomó en donde les dijo, recuerden que esta piedra es testigo de la promesa que ustedes están haciendo. Josué así se los hizo ver. Y aquí vemos en este libro de los jueces cómo el pueblo toma un rey. Pero luego viene la parábola, viene la historia. Después de ser el rey Dios que les provió, que les dio, que los protegió, que les dio todo lo necesario para que pudieran llegar a la tierra prometida y que aún así él les dijo, tienen casas que ustedes no construyeron, tienen tierras que ustedes no cultivaron y las están cosechando, tienen alimento que los está alimentando y ustedes no lo sembraron. Aún así el pueblo busca un rey. Pero aquí viene lo interesante porque esta historia que cuenta de cómo es que los árboles en el sinónimo del pueblo de Israel busca ese rey y van y dan con el peor de ellos. La zarza es un arbusto recuerden la zarza es ese lugar que arde y que es donde se manifiesta Dios en el caso de Moisés. pero ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor a través de este de este de este texto de esta lectura? Jotam al tomar la palabra les dice ustedes están abandonando al Dios de los dioses al que les ha dado todo por ir a tomar a un Dios perdón a ir a tomar a un rey que los va a guiar a la destrucción por eso es que aquí al final dice si no es así que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano el rey va a destruir a los cedros del Líbano la fortaleza que tiene el pueblo de Israel y a partir de aquí el pueblo empieza a caer del evangelio el evangelio es tomado de Mateo el evangelista Mateo del capítulo 20 de los versículos del 1 al 16 y dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña salió otra vez a media mañana vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo salió de nuevo a mediodía a media tarde e hizo lo mismo por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? ellos le respondieron porque nadie nos ha contratado él les dijo vayan también ustedes a mi viña al atardecer el dueño de la viña les dijo a su administrador llama a los trabajadores y págales su jornal comenzando por los últimos que llegaron hasta los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor pero él respondió a uno de ellos amigo yo no te hago ninguna injusticia acaso no quedamos en que te pagaría un denario toma pues lo tuyo y vete yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos palabra del señor esta parábola esta historia que cuenta Jesús desde el punto de vista humano pues es injusta que es el reclamo que hace el trabajador oye nosotros que estuvimos aquí todo el día le vas a pagar lo mismo que al otro que llegó ya tarde y prácticamente pues nomás llegó a recoger la herramienta y a cobrar y listo vemos que el hombre no tiene el mismo pensamiento que Dios no tiene el mismo corazón que Dios porque al principio del texto nos dice que acordaron un precio acordaron un pago un denario ese es el pago que el dueño de la vid el dueño de la tierra estaba dispuesto a pagar un denario cuando nosotros transferimos esto al trabajo del reino de Dios al trabajo de la evangelización vemos que así como hay gente que abre camino que ara el suelo duro que hace el esfuerzo por avanzar y luego llega otro más tarde y encuentra el suelo más blandito y luego llega uno último y por último pues la garra tranquila la garra ligera vemos que los tres personas que trabajaron para el reino de Dios y en función a la misericordia de Dios pues el premio es la vida eterna el estar en el reino de los cielos el compartir el reino de los cielos ninguno va a estar más cerca de Dios ninguno va a estar codo a codo con Jesucristo o con los apóstoles no todos vamos a tener el mismo pago y el mismo premio estar en el reino de los cielos y este es el denario mientras que unos salieron a trabajar temprano otros salieron ya casi al atardecer y sin embargo todos los que trabajaron en la viña del Señor obtienen el mismo pago hermanos no nos fijemos en que lugar estamos no nos fijemos si somos los que salimos al amanecer o los que llegamos al atardecer todos vamos a obtener el mismo pago porque tenemos a un propietario de la viña que es bueno nos paga lo justo nos comparte de su riqueza eso es la evangelización y eso es lo que Jesús dice al final de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos porque así es la misericordia del Señor bien terminemos con la oración colecta que se propone para el día de hoy miércoles 18 de agosto Señor Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándome amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo por nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Dios Dios y que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén nombre el Padre del Ejo y del Espíritu Santo así sea el Dios que le que sobren